Seguimos creando cultura cafetera desde Planadas Tolima, pues el 26 y 27 de julio se realizó Expo Planadas 2019, una feria que contó con los campeonatos de catación Kids y de catación mayores de 18 años, además de una variada agenda académica y de una subasta en vivo que contó con la participación de compradores nacionales e internacionales. Y ahora me encuentro con Camilo Enciso, él es el presidente de AsoPet, la asociación encargada de realizar toda esta feria. Bueno, señor Camilo, contémosle a nuestros seguidores un pequeño resumen de qué es lo que fue Expo Planadas 2019. Para mí fue fundamental este evento, muchas casas comerciales, unos paneles interesantísimos, unos foros muy interesantes de diferentes temas, mezclando el Estado, mezclando internacionales, mezclando productores, mezclando indígenas, mezclando gente excombatiente que hagan presencia acá en el municipio. Entonces, el desarrollo de los niños en todo el tema de varismo, de catación, las visitas de la gente, del público, de tanto personas de otros municipios, extranjeros, aquí acabamos de ver un extranjero de segundo puesto en el tema del concurso de café. Para nosotros como AsoPet fue fundamental, fundamental el evento que se dio, que estamos terminando, esperamos seguirlo realizando, la gente muy contenta, todos los que participaron y pues yo creo que el balance es tremendamente positivo. Precisamente hablando del balance general, ¿se cumplieron las expectativas? ¿se superaron? Cuéntenos un poco más de eso. No, yo creo que superaron, yo creo que tenemos un equipo muy bueno, hoy en estos dos días trabajamos cerca de 50 personas de la organización, con voluntarios en los diferentes sitios donde estamos haciendo la presencia y todos estamos muy contentos porque pues pudimos organizar nuevamente la feria, ya con mucha más gente, pues con varios sitios de movimiento constante, entonces están más que superadas las expectativas, estamos muy contentos, pues cansados y por el ejercicio, pero pues gracias a Dios tuvimos un clima también espectacular y mucha visita de la gente. Bueno, ¿y qué viene para Expo Planadas? Ya hablemos de 2020 y aquí el futuro en adelante. Pues sí, ayer estábamos terminando un panel y ya estábamos pensando que esta feria estuvo muy buena y ya estamos pensando cómo vamos a hacer la siguiente. Ya gente se está ofreciendo para venir, para los patrocinadores, ya varia gente se está ofreciendo como patrocinadores, le están dando muchas recomendaciones como para hacer mucho más agradables los sitios, entonces pues yo creo que ya mañana mismo empezamos a hacer balances y a trabajar en la próxima Expo Planadas 2020. Bueno, señor Camilo, muchísimas gracias por esta información, muchas gracias por abrirnos las puertas también como Coffee Media a este gran evento. No, yo creo que Coffee Media fue fundamental para nosotros, muy juicioso en todas las transmisiones, muy pendiente de todo lo que se debía hacer, cubriendo todos los eventos, entonces pues tenemos saludos de gente de todo el planeta que los sigue a ustedes y yo creo que es como decir, no vamos a parar en estos esfuerzos, nos lo exigen a nosotros también los jóvenes, los niños que quedaron muy emocionados, niños que atienden a la tienda como decimos porque aprendieron a desenvolverse con tanto público, el ganador del campeonato de los adultos que va para el campeonato nacional, va como representante de Planadas, ya empieza a entrenar la próxima semana, tiene dos meses para abolear cuchara como nosotros decimos, entonces eso ha sido fundamental, nosotros que haya uno de los niños indígenas de finalistas también, de segundo puesto en el tema de catación, iniciando hace como unos tres meses que arrancamos con ellos, entonces para nosotros es muy bueno y para ellos es como una expectativa de vida también. Así es, bueno y a cada uno de ustedes también les agradecemos muchísimo por estar ahí, tan pendientes de las transmisiones, tan pendientes de cada una de las cosas que se sigue realizando aquí en Arroba Coffee Media, así que nos vemos en una próxima, muchas gracias por seguir con nosotros. Sigue la oferta en 6 millones 300 mil, 6 millones 300 mil en este momento señores, para este café y nos queda para contar medio, para saber si Arroba Coffee Media se lleva este café, Edinson Báquiro ha ofertado 6 millones 300 mil pesos, vendido a las 3 al señor Edinson Báquiro de Arroba Coffee Media, 6 millones, contento con los 6 millones 300, bueno fuerte el aplauso aquí para el caficultor, para el señor Tubier Horta, del mirador de la finca El Mirador de Planadas Tolima.